Hola, soy Jessica. Lamento no hablar inglés, pero prefiero escucharlo. No se me da muy bien eso. Es como bien fuerte y difícil manejar las emociones en este momento. Es muy difícil manejar las emociones ahora mismo. Quieres gritar, llorar. Es muy difícil ver todas estas cosas difíciles. Es muy difícil vivir con eso. El nivel de represión que ha habido en nuestro país ha sido tal que nos siguen asesinando. Cuando llegó la corte interamericana, eran 77 muertos los que estaban enlistados, pero el día de ayer ya hay más de 90 personas asesinadas brutalmente, y con los mismos patrones de tortura que se han ido repitiendo desde la primera muerte hasta los que están apareciendo, que fueron secuestrados y ahora los están encontrando en la morgue o medicina legal de nuestro país. El nivel de represión es así que continúe asesinando a nosotros. Cuando la Comisión Interamericana de la Comisión de Humanos, el derecho a Nicaragua, el número de personas fue 67. Y hoy es más de 90. Y todas estas personas siguieron el mismo pattern de tortura, desde la primera persona que se mató hasta la última persona. y las últimas han sido matadas y han encontrado después muertos en la morgue. ¿Puedes decir eso? En la morgue o en la morgue. Desde el movimiento al que yo pertenezco, un grupo en uno de los municipios de Nicaragua, Movimiento Cívico de Juventud, decidimos ser parte de estas protestas porque estábamos ya cansados de 11 años de represión, de 11 años de una dictadura, de 11 años de un gobierno fascista, que lo único que me interesa es el poder. Por ejemplo, de mi movimiento civil, que es en Ciudad Sandino, muy cerca de Managua, solo unos kilómetros, decidimos participar porque estábamos cansados de estas 11 años de represión, de 11 años de dictadura, un gobierno fascista que era un poder. Como el grupo y personalmente, contando mi experiencia, estuvimos como en el inicio, centro de la represión, en uno de los lugares como más llamativos, por así decirlo, que es Camino de Oriente. Entonces, ahí la policía, antimotines y cuerpos de choque, grupos paramilitares nos cercaron, nos quedamos encerrados como en un puente desnivel y la única salida y opción de muchas personas fue tirarse de ese puente desnivel. Otros nos tuvimos que escapar y tirarnos un cauce para poder salir, pero otras personas lamentablemente no pudieron escapar y fueron asediadas, apresadas y torturadas a la vista de todos los que estábamos ahí. So, as a group, we were at the very beginning of this repression, in one of the hottest places where everything started, which is Camino de Oriente. And in that place, many students, many protesters were just enclosed by paramilitary police and the police. And some people could just jump on a bridge or a canal, others were made prisoners. Yeah, and they were told too. Sí, y ese día es como que sea uno de los ataques más fuertes en las universidades, en la primera universidad como que se levanta y despierta ante estos 11 años de represión que es la Universidad Centroamericana y ya Madela y lo comentaba. Como grupo y como Jessica, decido seguir en la lucha el 20 de abril y ir a la protesta con un grupo de estudiantes de mi barrio y de otras universidades y decidimos llegar a la Universidad Nacional de Ingeniería. So, the Uca is also joining the protests and in the 20s, she decides to attend the protests with other groups and youths from her city and then they went to the engineering university, the 40. No, Universidad de Ingeniería. Ese día y soy fiel testigo de que la represión fue tal que no teníamos ni media hora de haber llegado al lugar, que nuestra única arma es demostrar con las manos hacia arriba que no tenemos ningún equipo o una arma para asesinar a nadie. Las consignas, el himno nacional ha sido nuestra mayor defensa y nuestra única bandera representativa es la de nuestro país. Ahí no hay ningún partido político de por medio, ningún otro líder que nos venga a decir, mira a Madeline o mira a Jessica, esto es lo que vamos a hacer. Es una cuestión y un sentido de justicia el que nos ha movilizado a todos los nicaragüenses. Ok, so, I am witness that it was such a repression that we had no time to show that we had no weapons, it just everything happened very quickly. And we have no weapons to kill anyone here, the only weapon we have is the national him and the flag. And there was no political party that was advising us at all that this is something that just was born from us and from all the Nicaraguans. No teníamos ni media hora de haber llevado a la universidad cuando empezamos a levantar como muros o barricadas para protección de los que estábamos ahí. Pero en ese momento la policía empezó a disparar y lo único que nos quedó fue refugiarnos en la universidad y empezar a correr en los pasillos. Porque entre los mismos estudiantes y las personas que estábamos ahí, solo queríamos asegurar nuestra vida. Y todos gritábamos que no corriéramos hacia los lados de la universidad porque la policía se escondía debajo de los muros y solo apuntaba con las armas. Muchos en ese momento tuvieron heridas de gravedad, balas atravesadas en el pie, bombas lagrimógenas, personas intoxicadas. Y la única medida de atención era la ayuda de estudiantes de medicina porque no dejaban pasar a la ambulancia que quería llegar a sacar a los heridos en ese momento. After half an hour, we raised some walls and barricades and the police started shooting and then the students, they got refugees in the building of the university. But they were just running, it was scouts, they just wanted to save their own lives. And they were screaming to everybody not to hide on the sides because the police was hiding and shooting them. And also with, who say, gas lacrimogeno, lacrimogeno, you know, with tear gas, yeah, gas, thank you. And the only medical attention they could get was by medical students because they didn't allow, the police didn't allow the ambulances to provide them with their health care. Es difícil recordar. Porque ese día asesinaron a uno de mis compañeros brutalmente, lo asesinaron, dio un tiro en el corazón y otro en la cabeza. Y estoy muy segura que es la Policía Nacional junto con estos cuerpos paramilitares que se tomaron en el Estadio Nacional que está cerca de esta universidad y tenían francotiradores ubicados en ese edificio. Porque las muertes repiten un patrón de violencia que los tiros están principalmente en la frente, en el corazón y en el tórax. Entonces, no hay como decir que son armas hechizas las que están asesinando a los ciudadanos nicaragüenses. Así que es muy difícil de recordar porque uno de mis compañeros fue asesinado en el corazón, en el corazón y en el corazón. Y ella es muy segura que fue por la Policía Nacional y los paramilitares de la Policía Nacional porque estaban en el estadio con francotiradores, ¿cómo es? Sniperes. Sniperes. Y es el mismo patrón de cuartar a la personas, como a la gente en la頭 y del frente de頭. Está en la centralización y poder de las instituciones que el mismo gobierno dio la orden al Ministerio de Salud para que no se diera atención a los heridos y principalmente a los estudiantes que llevaban heridos a los hospitales públicos. tengo compañeros que llegaron a esos hospitales y lo primero que le preguntaban era si eran estudiantes y aunque no hubiese estado participando de las protestas no te daban atención por el hecho solo de ser un estudiante The authorities, the government, said that no medical attention should be given to those that were injured and attending public hospitals She asked fellows that were trying to get some medical help at the hospital and then at the hospital they were asked if they were students y si fueran estudiantes no serían asistentes de salud si no hubieran participado en la protesta. Fueron torturados y los mismos policías les preguntaban si estaban bien y cada vez que los jóvenes respondían que sí, el nivel de violencia aumentaba porque ellos los que querían era reprimirlos y que llegaran a un nivel de desconocimiento, que no los pudieran reconocer a ellos mismos, no les brindaban agua. La comida que les llevaban a los familiares no se la están dando, de hecho a los familiares no los dejan ver. El único acercamiento que hay para poder reconocer que los jóvenes que están encarcelados son las organizaciones de derechos humanos, dos principalmente que están trabajando en el país. So it was like hunting witches and 400 people were in prison, some of them even people under 18 years old, two colleagues of Jessica, they were also in prison 24 hours and they were tortured and the police were asking if they were okay and when they said yes, then the level of violence just increased because so they just wanted to get information from them. And they were not given water, not the food provided by the relatives that could try to access them in prison, they were isolated and the only way to know who was there is through some humanitarian organizations. Y está el cinismo de esta familia que se han creado listas de las personas que hemos estado en la calle para llegarnos a buscar a nuestras casas, para llegarnos a buscar, en este caso Madre lo experimentó, a la universidad y para dar seguimiento a nuestra familia, apresarnos o ejercer cualquier tipo de represión o violencia de la que nosotros no tenemos control y conocimiento de las acciones que ellos van a hacer. Y es así el cinismo que estando la corte interamericana de derechos humanos se atrevieron a atacar a una una de las universidades donde los jóvenes estaban atrincherados por protección a ellos mismos porque saben que si salen a las calles lo primero que van a hacer es perseguirlos y probablemente asesinarlos. Tuvieron tal cinismo que le dijeron a la corte que ellos no eran los que estaban atacando pero ellos no se dieron cuenta que la corte ya estaba en la universidad y se dieron cuenta que en realidad eran grupos de fuerzas paramilitares armados por la misma policía nacional quien habían ido a adherir a los mismos estudiantes atrincherados. So even the level of repression is such that even when the Inter-American Commission on Human Rights which by the way you can read in that website the preliminary observations when they were at the country and at that time the state with paramilitary forces attacked one of the universities where students are still there because they can't get out because if they can't get out because if they get out they will be persecuted and put into prison but it seems like luckily some members of the Inter-American Commission on Human Rights were there at that moment at the university. Nos hemos dado cuenta que el gobierno no tiene ningún interés de negociar justicia, de negociar una salida democrática, no hay interés porque el hecho de que entrara la corte interamericana fue por pura presión social a través de las barricadas que se han levantado a través de las redes sociales que han sido nuestra única arma. La corte solicitó dos veces al gobierno la entrada al país para poder hacer esta investigación pero no, no aceptaron y fue por esa misma presión también que aceptan transmitir el diálogo nacional porque todos los nicaragüenses tenemos un nivel de desconfianza de las instituciones o de estas personas que están como funcionarios públicos que no creemos en un diálogo o un consenso a puertas cerradas. Sí, el gobierno no está interesado en negociar la injusticia y la exit a la democrática de este gobierno y la única razón por la que el Inter-American Commission pudiera entrar el país fue por la presión de todas estas protestas. Y bueno, Maela estuvo presente en el primer espacio de diálogo. Ha sido tanto su cinismo, yo creo que es la palabra que más les cabe a él, que nos dijeron que nosotros nos estábamos inventando los muertos. Yo creo que es la primera arma y vicepresidenta del país cuando hay evidencia de que hay jóvenes asesinados, cuando hay videos de las torturas que se le están haciendo, cuando hay videos donde se demuestran que son estos cuerpos de choques paramilitares. De hecho, cuando llegaron al diálogo y Maela yo creo que lo pueda contar mejor que yo, lo único que ellos querían era hacer su mismo discurso de siempre y retirarse, no dar ninguna respuesta a la situación que está pasando en nuestro país. Madelaine, ella fue presente en el primer espacio de diálogo entre el grupo de estudiantes y el presidente y el vicepresidente. Y Jessica fue diciendo que era un tipo de cinismo que estaban diciendo que los estudiantes estaban inventando los muertos, cuando hay evidencias, videos de las torturas de los muertos, los involucrados de los muertos, los involucrados de los parámetros de los parámetros de los parámetros de los parámetros de los parámetros. Entonces, su interpretación es que el presidente y el vicepresidente, los que estaban ahí, en este open diálogo, solo para dar un discurso, pero ellos solo querían volver sin nada que se ha cambiado. Gracias. 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 And democracy. And he came in that table with topics like economics and money, and we came in that table with topics of justice, justice of human rights, and these things and money and the life of the people that were killed, it cannot be comparable. So we know he's not willing to make a dialogue that could be fair for us. He keeps the repression, he keeps the killing people. Now the students are on the street with signs of torture. I see that we are on the 1980s again. So this is not fair to us. We are a country that has so many heredias, injuries, by our history. We came from a history of revolution with a history of war, and we don't want to repeat that again. That's why we are peacefully protesting. That's why we don't want a war. We want to make this exit of Ortega the most pitiful way, but he's not willing to do that. He is going to kill so many people before that happened, and he's demonstrating that. But we are not keeping up with this because we believe in our country. We believe in our people. We believe that my father was in the war, and he's Sandinista, but that's not the ideal of Sandinism. Those are not. This is Ortegaism. This is that. He is not anymore like the government. He don't have ideas of socialism. He is all the right, all the opposite of this. So we, I feel sorry because I cannot yet control myself because I remember all the things that we have happened. I am afraid of my life right now. I don't know when I come back to Israel. I should not be questioning my life right now. I am trying to be a soul. I just want to destroy it. I just want to worry. I don't, we don't have to have this weight over us. We don't have to. We have to. On this time we have to. I haven't seen my mom since April. And that's not fair. That's not fair because they are putting this weight over us. And there are so many people that is being killed. And it's so difficult for us. But we are going to make this effort because we want a pacific way. We don't want a war. We don't want them. And so for us it's important to us to listen to us. To hear our stories. And to spread the word. Because it's, 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 it's also aware of, of the truth. Because they are spreading so many lies about what is happening. They are making up so much fake news. And we have to fight to that. So thanks for listening to us. And we are being very grateful for this opportunity.